y cómo se debería hacer esta demostración. Dice, demuestra por proceso de inducción esa operación. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, esta es la data, la operativa. Vamos a hacer, primero tenemos que formar, ¿quién? El conjunto, esto nadie lo hace. Esto es lo interesante, cuando ven inducción no hacen esto, tienen que construir el conjunto, es decir, sea S, ¿quién es S? Un subconjunto de quién, de un N que pertenece a los naturales. Ojo, esto yo creo que no lo hicieron, pero usted tampoco lo hizo, porque no, no era el proceso para hacerlo. Lo que se hacía anterior eran procesos matemáticos nada más, aquí no, aquí estamos demostrando como un proceso. Tal que, eso significa tal que, tal que satisface la igualdad. ¿Cuál igualdad? La que pusieron ahí. ¿Me entienden? Tienen que ustedes, primero, construir el subconjunto. Ustedes no pueden trabajar si no está construido el subconjunto. Ya tienen construido el subconjunto. Ya esto es un subconjunto. Si es dos subconjunto, como lo demostramos anteriormente, en la función o la demostración de los números de la inducción matemática, matemática, entonces ya podemos afirmar cosas. Si no, no podríamos afirmar cosas. Entonces, esto implica, vamos a la primera condición. Sea, N es igual a 3. Profesor, ¿por qué pone N es igual a 3? Y no a 0. Primero es que el 0 es muy peligroso. Yo prefiero un N, que es cualquier número natural, que aquí menos N dice, es igual a 3. Si esto se compra, el lado izquierdo tiene que ser igual al lado derecho. Algo importante que sepan. El lado izquierdo, eso sí lo pueden poner como nota. El lado izquierdo, lo que hacemos es, la N es posición. Me dice que es a la posición 3. Siempre usen de 3. N en la posición 3. Probe, puede ser la posición 7. Sí, el que quiera, pero siempre usen en la posición 3. Y el derecho sustituye. N en este caso, por 3. Repito, el lado izquierdo es posición, y el lado derecho es sustitución. Entonces, la fórmula dice, como el lado izquierdo es posición, posición 3 sería 1, 2, 3. La posición 3 sería 3 más 9 más 15. Va a ser igual, al lado derecho significa sustitución. Lo sustituimos en la fórmula, 3 por 3 a la 2. El gran error es que la gente como sustituye el N por 3 aquí. Y está malo. Izquierda es posición y derecha es sustitución. Entonces, veamos. Aquí sería 9, 24, 25, 26 y 27. Y decimos, 3 a la 2 es 9, por 3 es 27. Por lo tanto, se cumple. Para que la inducción esté buena, los tres valores, o sea, las tres demostraciones, tienen que ser verdaderas. Si no, no se cumple. Ya tenemos la primera. Ok. Ya tengo A. ¿Qué significa? N es igual a un número. Sea, aquí tiene que dar igual. Punto B. El punto B decimos, suponemos, supongamos, verdadero. ¿Se supone verdadero? O la otra palabra, ¿cuál es la otra palabra que poníamos aquí arriba? Asumimos que es verdadero. Supongamos que es verdadero. Cuando N es igual a K. Siendo K un número ¿quién? Natural. Entonces, esto se supone que es verdadero. Entonces, lo que hace uno es, sustituimos la N por K. Sustituimos la N por K. En todo. Entonces, decimos, tres más nueve más quince más punto, 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 más seis K menos tres es igual a tres K a la dos. ¿Es verdadero? ¿Se supone que es verdadero? No podemos afirmarlo. Lo suponemos que es verdadero. Si N es igual a tres, N es igual a cinco, a siete, a nueve, a veinte, a un millón, a diez millones, van a ser igual. Vamos con el punto C y lo más importante es demostrar. Demostrar cuando N es igual a K más uno. Donde ese K más uno también pertenece a N. Entonces, demostramos es, ojo, chicos y chicas, aquí viene lo bonito. Se copia esto igualito. Se copia el anterior igualito. O sea, subcopiamos tres más nueve más quince más punto, 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 más seis K menos tres. Y sustituimos, ojo, aquí voy a poner otro color para que sea bien claro. O sea, sustituimos, ponemos un más, siempre va a haber un más. Vean que lo estoy copiando con ese color rosado. Sustituimos aquí esta N por K más uno. Entonces decimos seis por K más uno menos tres. Ojo, profe, ¿qué hizo? Vean que lo puse en color rojo o color S. Lo que hacemos es sustituir la N por K más uno. De igual manera al otro lado, al otro lado solo sustituimos, decimos tres por K más uno. ¿Al cuadro? Voy a ponerlo con otro color aquí para que se vea por ser color blanco ahí. Uy, perdón. tres por K más uno. Elevalado. Entonces, ahora, profe, ¿qué hacemos? ¿Ya hay un proceso algebraico? Vean algo interesante. Todo esto dijimos que es verdadero va a ser igual a esto. O sea, lo tomamos con la referente anterior. Tengo que hacerlo, o sea, no me puedo brincar y poner solo a vez esto nada más. No, tengo que hacer eso. Entonces decimos 3K a la 2 porque esto es igual a esto, que es todo esto. ¿Más quién? Distribuimos 6K más 6 menos 3. Este no se multiplica porque ahí está. ¿Es igual a quién? A 3 por, hago esta fórmula notable, K a la 2 más 2K más 1. Ya esos son fórmulas notables que ya somos expertos, ¿verdad? de desarrollar. Desarrollamos 3K a la 2 más 6K más 3 es igual a 3K a la 2 más 6K más 3. Observen. Totalmente igual. Como son iguales, por lo tanto, como nosotros nos ponemos contentos cuando resolvemos algo, carita feliz porque lo demostramos. Bueno, no me gustó ese color porque pensé que iba a cambiar. Queda demostrado. Significa que es una función inductiva. O sea, la fórmula la puedo usar. O sea, la suma de todos los números multiplicados por 3 en forma consecutiva va a ser igual a 3N a la 2. Siempre. Por la forma. Entonces ya tenemos una fórmula estándar que podemos aplicar.